El día 14 de agosto el alcalde de Campo de Criptana junto al resto de integrantes de la corporación municipal recibió en el museo el puesto real a los representantes de la asociación cultural el burleta donde se hizo el nombramiento de los galardonados de estos premios burleta 2024 es para mí un gran placer un año más poder darle la bienvenida a esta recepción que es el umbral de entrada a una gran noche de fiesta y homenajes hoy el burleta se pone sus mejores jalas para recibir y homenajear a nuevos gigantes de nuestro pueblo que con su trabajo dedicación y esfuerzo siguen haciendo grande el nombre de Campo de Criptana la gala burleta es mucho más que una simple ceremonia de entrega de premios es un evento que reconoce y celebra el talento la creatividad el trabajo y el esfuerzo de personas que destacan en su campo la vocación es la virtud que ha movido movido los hilos para que conseguir que nuestro primer galardonado de esta noche se convierta en un virtuoso de la música javier castiglanques a élite un cristianese de gran talento con vocación musical javier es catedrático catedrático por oposición del real conservatorio superior de música victoria eugenia de granada donde imparte clases desde el año 2005 colaborando en varias ediciones como profesor coordinador de la especialidad de flauta del máster universitario en interpretación musical de la universidad internacional de andalucía nos sentimos muy orgullosos de que entres a formar parte de nuestro palmarés de premiados los hermanos manzaneque inician una aventura insólita que les llevaría a convertirse en ciclistas profesionales de gran nivel llevando el nombre de campos de cristana por toda la geografía nacional e internacional comenzó esta andadura fernando manzaneque fue quien marcaría el camino a su hermano menor jesús que con tan sólo 19 años logró convertirse en ciclista profesional debutando en la vuelta ciclista a cataluña con el equipo cas jesús manzaneque fue un gran contrarrelojista logrando lograr una carrera llena de valor y tesón llevando a campos de cristana hasta la máxima altura en el deporte te damos la bienvenida jesús y te recibimos con gran honor hay en esta gran familia del burleta el ingenio y la creatividad definen a la perfección a nuestro siguiente homenajeado se matenó el mismo se define se define como un artista plástico autodidacta y multidisciplinar actualmente continúa desarrollando el trabajo que inició su padre a la vez que investiga nuevas formas de creación con nuevos materiales en torno a la escultura esta dedicación le llevó a conseguir en 1999 el premio regional de jóvenes creadores a lo que siguieron numerosos reconocimientos de ámbito regional y nacional bienvenido también chema a esta gran noche que también es tu noche y que esperamos te lleves un grato recuerdo gracias por invitarme por es para estar hoy aquí compartiendo esta noche tan importante para esta asociación porque es importante es el carnaval le ponéis ilusión le ponéis ganas y mucho trabajo también esa misma ilusión y esa misma pasión ponéis en este día tan especial en esta noche del 14 de agosto que ya se ha convertido después de 30 años de más de 30 años en una tradición también dentro de campo de criptana y quiero también felicitar como no puede ser de otra manera a los reconocidos estos tres magníficos artistas y deportista así que gracias espero pasar una noche magnífica como paso todas las noches que puedo acompañarnos y bueno pues nos vemos dentro de un ratito también viendo todo el arte y toda esa energía y toda esa fantasía que pone la asociación en esta noche muchas gracias este acto se convierte ya en una tradición en un espacio salen que siempre dedicamos para las principales recibimientos quería por supuesto felicitar a los premiados lo decía antes también la viceconsejera carmen teresa porque precisamente representan mucho de lo que es cristana representa lo que es la música con javier castiglanque joven un niño prácticamente que desde muy pequeño como muchos otros de cristaneses empieza a tomar interés por la música empieza a formarse desde muy pequeño a jesús manzaneque sin duda que es una referencia del ciclismo a nivel nacional en jesús lo comentaba antes muy bien manolo también tuvo que se dedicó al ciclismo en un momento muy difícil seguramente diríamos que será de los deportes más difíciles más duros que hay hoy en día y achemateno pues el cual lo tenemos muy reconocido en cristana sin duda lo valoramos mucho pero ya se le valora mucho más también fuera de aquí está en racha como decíamos antes por todos los premios que está recibiendo en los últimos años también con esculturas en cargos tan interesantes como el de jesús de medina celi en madrid que es una creo que es algo muy interesante que pueda haber podido llegar allí también san jordi lo que decíamos y es que te vamos a dar al detalle del ayuntamiento una escultura del mismo chema que estaría obligación de ponerlo en un lugar bien señalado de tu casa nos parecía interesante incluso llegamos a valorar cambiar el premio este año pero también creíamos que después de 30 años en el cual siempre se da esta escultura de el hoy de chema teno nos parecía interesante mantenerlo por tanto creo que va a ser un gesto curioso el llevarte tu propia escultura pero es cierto que son elementos que definen a cristana muy característicos de todos nosotros y que sin duda hoy lo vamos a disfrutar también en esta en esta gala agradecer el esfuerzo que hacéis también por los jóvenes sin duda a la peña es una alternativa muy interesante para nuestros jóvenes el que estén integrados en la peña y cada vez hay más de cristana y de fuera que ya vienen cautivados por todo lo que es la peña y esa familia que formáis y creo que soy sin duda uno de los orgullos que mejor representan a lo largo de la semana pasada el festival arte entre gigantes desplegó todo su esplendor con grandes artistas que dejaron su huella musical en los rincones de campo de criptana nos dirigimos en esta ocasión a bodega el vínculo donde los asistentes pudieron disfrutar del concierto de guitarra de ricardo gallén y de los vinos de la bodega estar en este maravilloso festival la verdad es que supone una experiencia inolvidable rodeado de grandes amigos y por supuesto rodeado del más alto nivel a nivel musical y artístico el programa que voy a interpretar hoy bueno es un poquito una mezcla digamos como de influencia española latinoamericana mezclada con un poquito de europeísmo no partimos de méxico pasando por brasil venezuela paraguay y para finalizar con españa y alemania bueno pues para nosotros desde el festival arte entre gigantes siempre es un honor volver a visitar casi nuestra segunda casa como es bodegas el vínculo a los que aprovecho para dar pues nuestro más sincero agradecimiento porque han sido un soporte desde la primera edición cumplimos uno de los sueños del festival uno de los hitos del festival que es tener a ricardo gallén en el cual siempre cuento como anécdota que es germen es parte de de pues de ese inicio de arte entre gigantes o sea parte de la idea de generar un curso y unas clases unas masterclass partió de él por avatares de la vida por tema de agenda de fechas pues siempre ha sido complicado pero en esta quinta edición lo tenemos y ahora lo tocamos y casi que no a la quinta para vencida casi que no nos lo creemos ya no sólo que esté de profesor en los cursos que eso es yo creo que una experiencia para todos tanto los profesores que compartimos con el claustro como para todo el alumnado que viene yo creo que es una experiencia sin igual como tenerlo hoy aquí yo creo que para campo de criptana es es un lujo tener pues a uno de los referentes universales actuales y mundiales de la de la guitarra así que vamos a disfrutar y nosotros pues como niños pequeños porque además no lo va a decir pero es una persona excelente de las que no se transmite luz y yo creo que nos hace los días que está con nosotros nos hace mejores yo no de nuestras caras cuando se acerca el por ahí cerca cambian así que nada agradecidísimos y darle las gracias a vical en la orquesta ciudad de la mancha organiza este evento en colaboración con el ayuntamiento de campo de cristana y muy especialmente con lo que tiene que ver con la acción que denominamos jornadas de música y vino del plan de sostenibilidad turística en destinos muy satisfechos de cómo se están desarrollando estas actividades no quedan un par de conciertos que en este caso serán precisamente desarrollados en un lugar tan especial y tan emblemático para nosotros como es el cerro de la paz pero en este caso hoy aquí en bodegas vínculo disfrutar en este caso de un concierto de guitarra en ricardo gallén que también además ha dado esta mañana a un curso en lo que tiene que ver con la parte formativa y bueno pues deseando disfrutar de el concierto de guitarra y del vino de la bodega por supuesto el sábado 17 de agosto la sociedad de cazadores de la localidad se congregó en las inmediaciones del cerro de san isidro para celebrar el día del cazador debatir y realizar valoraciones acerca del problema de sobrepoblación de conejos que sufren los campos y como todos los años nos congregamos aquí en la pared de la de san isidro pues para celebrar el día del cazador es un día de almuerzo de hermandad donde todos nos juntamos y además de debatir y comentar cosas que se van que en el día a día estamos estamos haciendo sobre todo después de los descastes pues también pasar un día agradable y de convivencia y bueno desde la sociedad de cazadores pues en estos últimos meses después de la inmensidad tan grande de conejos que tenemos porque como todo el mundo sabe estamos declarado en zona de emergencia cinegética por plaga de conejos se están ejerciendo varias acciones de descaste en el cual se han hecho una cantidad de capturas creo que bastante interesantes y aparte estamos manteniendo conversaciones con la delegación de medio ambiente para intentar conseguir más recursos para que la sociedad de cazadores pueda seguir acometiendo estas actividades y estos actos para poder mitigar un poquito el problema que tenemos de cara a los agricultores y que les podamos echar una mano desde el ayuntamiento de campo de cristana estamos encantados de acompañar hoy a la sociedad de cazadores aquí en en el paraje de san isidro las acciones que están llevando a cabo son más que notables están ayudando a nuestro campo a nuestros agricultores a poder sobrellevar esta emergencia cinegética que tenemos por el conejo de campo y la verdad es que sin ellos sería muy difícil el poder tener un mínimo control sobre lo que actualmente en nuestros campos está pasando entonces desde el ayuntamiento solo les podemos agradecer la labor que llevan a cabo en su día a día porque además es una acción diaria no es una acción solo de fines de semana es diaria hay cazadores de campo de cristana que están saliendo todos los días a poder ayudar a nuestros agricultores con esta emergencia cinegética que tenemos y hay que hay que agradecerles y hoy aquí un día de hermandad para ellos pues como no desde el ayuntamiento de campo de cristana queríamos mostrarles nuestro apoyo y la necesaria acción que están llevando a cabo el día 16 por la noche en el emblemático cerro de la paz se celebró el cuarto concierto del festival arte entre gigantes protagonizado por el gran guitarista diego del morado y el gran cantador israel fernández una noche más al cerro de la paz testigo de otro evento cultural y musical en campo de cristana el molino sardinero reiterar este agradecimiento al esfuerzo y el trabajo del equipo de la orquesta ciudad de la mancha al público por asistir por tener esta esta respuesta tan maravillosa y por supuesto recordar que detrás de esto además del trabajo aparece esa colaboración inestimable del plan de sostenibilidad turística en destino sobre todo la parte que tiene que ver con la acción jornadas de música y vino que como decimos una vez más la música acompañando el vino que podremos degustar también de una de las bodegas de campo de cristana y pues simplemente eso reiterar estos agradecimientos y disfrutaremos del concierto esta noche todo vendido sobre todo agradecida de nuevo para por la oportunidad que me da tanto la orquesta como el ayuntamiento de estar aquí de nuevo disfrutando no solamente de un concierto como decía en nuestro teniente de alcalde de calidad sino también en este paraje y en este entorno único en toda castilla la mancha y bueno pues la verdad es que como castellano manchena y como representante de la cultura de castilla la mancha bueno pues para mí es un verdadero orgullo va a existir hoy a este concierto de un hijo de castilla la mancha reconocido también el día de castilla la mancha y que podamos disfrutar todo un festival que ya está consolidado en esta edición y que hoy pues por suerte va a llenar este cerro de la paz pues para disfrutar sin duda de como decía de antes de esta oferta de calidad en este entorno maravilloso así que agradecida y animar a la orquesta y al ayuntamiento a seguir apostando por este tipo de actividades que ponen a campo de cristana ya castilla la mancha en el centro cultural una vez más de toda españa la calidad de los artistas siempre siempre ha estado presente no pero la dimensión de los artistas que tenemos esta noche con nosotros como tanto irreal fernández como diego del morado yo creo que supone un antes y un después en la historia de del festival y estamos tremendamente felices tremendamente emocionados cansados también porque es mucho trabajo pero la emoción lo puede todo agradecer de corazón al ayuntamiento al plan de sostenibilidad a la junta de comunidades gracias carmen interesa gracias rosana por estar con nosotros por apoyarnos siempre y también muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores hoy especialmente me gustaría destacar a grupo huertas que van a dar un vino de cortesía y también a nuestro patrocinador no blog strings porque tenemos a digo del morado que es artista no blog de esta gran marca de de cuerdas y lo dicho pues seguiremos trabajando mientras nos dure la ilusión y tengamos este impacto en nuestra población un pueblo que tanto queremos y tanto amamos y como ha dicho carmen tere pues aportar nuestro granito de arena para que el campo de cristana esté ahí tenga tenga el foco puesto durante unos días bueno pues nada me siento muy muy feliz agradecido por estar aquí en campo de cristana me siento en la casa porque vivimos muy cerca y bueno agradecer a toda la organización y a todos los que han hecho posible estar aquí junto con míticos del morado y os mando un besito y un flamenco abrazo el día 18 de agosto por la mañana en la escuela de catadores se celebró el decimosexto concurso regional de catadores de vino que organiza bodegas símbolo es una tradición que viene celebrándose desde el año 2008 donde bodegas símbolo pone en valor la pasión y la cultura enológica de la comarca en esta edición se realizaron cinco pruebas la primera de ellas consiste en clasificar de mayor a menor cuatro muestras que tienen distintas concentraciones de acidez total la segunda era la prueba de sulfuroso donde se clasificaba de igual manera las distintas concentraciones de anídrido sulfuroso la tercera la prueba de abocado en la que se clasificaban las concentraciones de azúcar la cuarta la prueba de acidez volátil para medir las concentraciones de ácido acético y la quinta y última en la que sólo participaron los ocho mejores clasificados de las anteriores pruebas consistió en reconocer los distintos parámetros de un vino como el grado alcohólico la añada la variedad o la zona de origen el mismo día 18 después del concurso de catadores de vino se celebró en los salones de cervantes la ceremonia referente a la séptima edición de los premios símbolo la gala fue presentada por el locutor de onda cero marcos galván y presidido por maría jose pérez presidenta de bodegas símbolo acto en el que también estuvieron presentes socios familias empresarios y representantes del gobierno local regional y de las cortes regionales se hizo el reconocimiento al socio del año 2024 a isidoro angulo manzaneque quien donó el importe del premio a caritas en cuanto al concurso regional de catadores de vino el primer puesto fue para javier garcía el segundo para reyes jesús y el tercero para maría dolores mazuecos la clasificación correspondiente al certamen nacional de fotografía fue en primer lugar para francisco javier domínguez el segundo premio para luis sánchez y el tercero para juan miguel ortuño el premio popular se lo llevó josé ramón ruiz por otra parte el premio al restaurador del año 2024 fue a parar a miguel esteban al restaurante el labriego siendo recogido por santiago carrera sugerente un reconocimiento especial se lo llevó el centro de atención a personas con capacidades diferentes rogelio sánchez ruiz por la creación del mosaico expuesto en las instalaciones de bodegas símbolo con motivo de su 70 aniversario esta séptima edición de premios símbolos y cabe es un poquito más especial porque bueno cumplimos un 70 aniversario y estamos de fiesta todos los socios y socias de la cooperativa espero que el evento se disfrute y que bueno pues que bodegas símbolos siga haciendo patria y que podamos celebrar por lo menos otros 70 años más y otros 70 hemos lanzado el pernil blanco y poco más sobre todo felicitar a todos los galardonados y homenajeados que vamos a conocer ahora a lo largo de la jornada el concurso de cata ha transcurrido muy tranquilamente las pruebas tienen cierta dificultad pero aún así los catadores tienen un nivel muy alto que consiguen sacar puntuaciones muy altas nosotras hemos estado con ellos y damos fe de que la complejidad de las pruebas son bastante altas pues quiero empezar felicitando a bodegas símbolo por ese 70 aniversario que cumple trayendo prosperidad empleo y potencial económico a un municipio como es el de campo de criptana y animarles a seguir creciendo a seguir invirtiendo a seguir intentando mejorar día a día los diferentes varietales que nos ofrecen y que podemos catar una vez que termina la vendimia y que se produce el vino y sobre todo agradecida por el acto que vamos a celebrar ahora en el que se reconoce a personas que de una manera digamos de carácter social entidades sociales el mejor restaurador o el socio del año bueno que de alguna manera participan en el día a día de la bodega y demuestra la implicación que tiene la bodega dentro del tejido social de campo de criptana las bodegas las cooperativas en general son primordiales en castilla la macha en muchos municipios es la única empresa o la empresa más grande y como digo como decía antes tienen un potencial no solamente en el día a día de la facturación sino en todo lo que tiene que ver con la inversión desde el gobierno regional a través de las diferentes ayudas como son focal o binatis les ponemos de alguna manera el caramelo para que ellos sigan invirtiendo pero yo quiero que poner en valor que ese 20 25 30 por ciento que nosotros subvencionamos el resto de las de la financiación corre a cargo de los socios y socias de la cooperativa bueno pues por mi parte en nombre de santiago lázaro el alcalde de campo de criptana y de la cooperación municipal en principio demostrar o verbalizar mejor dicho el honor que supone para el ayuntamiento tener presencia en este acto tan importante para lo que es la cooperativa virgen de criptana bodegas símbolo en un año además especial 70 aniversario estamos en la séptima edición el 7 es un número mágico con lo cual esto da muy buenos augurios para el futuro agradecer por supuesto y felicitar a los participantes en los concursos y certámenes promovidos y por supuesto darle enhorabuena a los ganadores y bueno pues por último también agradecer en este caso en la parte en la que vengo como delegada de turismo agradecer enormemente la participación que la bodega ha tenido en todas estas actividades que hemos tenido que ir promoviendo para poder haber desarrollado como se ha desarrollado el plan de sostenibilidad turística en destinos que ahora este año 2024 finaliza y las bodegas en general bodegas símbolo en particular han sido parte importante en esta en esta cuestión entonces bueno simplemente agradecer nuevamente vuestro trabajo vuestro esfuerzo y esperemos disfrutar lo que nos queda de jornada El 17 de agosto en nuestro maravilloso cerro de la paz se desarrolló con gran expectación el concierto de JP Vimeni and the black belts JP Vimeni originario de Burundi fusiona el show clásico con influencias africanas y contemporáneas creando un sonido único y emotivo que seguro hizo disfrutar a los presentes si tuviera que describir en una palabra como me siento al estar aquí sería belleza la belleza del lugar de la naturaleza que rodea este entorno la luz del atardecer con los molinos es algo muy bonito es un auténtico honor estar aquí muchas gracias gracias a nuestra gratitud por haberte por haber venido hasta aquí un sitio espectacular gracias al equipo producción ayuntamientos decir que es un sitio para venir a visitar es precioso porque tiene un vamos un no sé unos colores de atardecer unos molinos un ambiente espectacular y nada muchas gracias por por traernos aquí para la orquesta ciudad de la mancha como organizadores no sé si cierras los ojos casi sueñas en un colofón yo creo que va a ser el concierto de hoy yo creo que vamos a poner una guinda en el pastel inigualable para nosotros es un placer tener a JP Vimeni and the black belts y también tengo que decir que me hace mucha ilusión tener a Nacho Nacho en la trompeta porque hemos tocado mucho juntos Nacho es natural de Campo de Criptana es un grandísimo trompetista y para mí es un ingrediente yo creo que hace todavía más bonito esta noche de sábado con el molino sardinero con todo el aforo lleno y lo ha dicho antes JP yo creo que ahí se está cocinando algo hay una energía que me da que va a ser un concierto de esos que guardemos en la memoria ellos tienen muchas ganas nosotros tenemos más así que a disfrutar de la música que es para lo que hacemos estas cosas pues efectivamente por nuestra parte por parte del ayuntamiento esas mismas sensaciones que se están verbalizando tanto por parte de los músicos como por parte de Fernando como director de arte entre gigantes esta sensación de encontrar una noche como colofón de una semana fantástica de hoy mismo lo decían en el concierto de la usura de trabajo de diversión de esfuerzo de diversidad de personas que es un poco el objetivo de lo que siempre perseguimos con este tipo de actividades poder promocionar nuestra localidad Campo de Criptana tener la posibilidad de traer grandes músicos conjugar música de calidad con que también estas personas que además hoy a nivel nacional pero también internacional puedan decir lo que aquí han visto nuestros molinos nuestro atardecer y por supuesto como bien decía Fernando hoy contamos entre la banda con un músico de Campo de Criptana ese otro otro de nuestros orgullos no siempre presumimos de los molinos del atardecer pero la música en Campo de Criptana los músicos en Campo de Criptana son otros nuestros valores y hoy se conjuga todo entonces simplemente eso recordar por supuesto que aquí el ayuntamiento y el plan de sostenibilidad turística es una parte también un ingrediente pequeñito de lo mucho que aportan pero recordarlo también porque no podemos dejar de hacerlo y bueno pues enhorabuena una vez más Fernando te lo digo cara a cara porque creo que el trabajo que hacen y esta semilla que está plantada y que está fructificando creo que merece la pena de aplaudir y admirar el sábado 17 de agosto por la tarde en el ayuntamiento de Campo de Criptana se realizó la recepción de la asociación folclórica local Trovadores de la Mancha y de la asociación folclórica Manuel de Falla de Manzanares es un honor en nombre de la corporación en nombre en este caso del señor alcalde y de toda la corporación de este ayuntamiento recibir como todos los años a una de las asociaciones señeras de Criptana y de nuestra cultura y nuestra representación ya desde hace muchísimos años y recibiros en este festival ya en la 42 edición un festival también señero dentro de la región y me atrevería a decir dentro del panorama del folclore y de la tradición folclórica estatal y por supuesto bienvenido al grupo que participa este año en este festival acompañando a Trovadores y que nos va a delitar en la Plaza Mayor que es otro grupo señero de la región y de la provincia como es el grupo Manuel de Falla de Manzanares en este caso tanto Trovadores de la Manza como Manuel de Falla siempre han apostado por su propio folclore por su propia idiosincrasia como grupo lo han mantenido muchas décadas y esto yo creo que es de aplaudir y es de agradecer ofrecemos un detalle a los grupos que nos visitan para que se lleven siempre un pedacito nuestro un pedacito de Criptana pues a su casa y que allí nos tengan siempre igual que nosotros también quedará el recuerdo para siempre por vuestra visita Muchas gracias por esta recepción a Criptana somos un grupo que tratamos de mantener nuestras tradiciones y a pesar de que sí que tenemos algunas piezas de algunos pueblos cercanos pues la mayor parte de nuestro repertorio es propio nosotros también os hemos traído un detalle para que lo disfrutéis en el estómago en este caso porque es un poquito de queso de nuestro pueblo así que nada, espero que lo disfrutéis y os agradecemos mucho la recepción sí que quería agradecer a Manuel de Falla por la disposición para venir a este festival este año es una edición especial y la hemos querido hacer así no por nada de especial pero sí que representa para nosotros un año que ha sido en sí complicado para el folclore agradecerles también que el día 5 de julio estuvimos en Manzanares y fue un recibimiento estupendo y una cortesía acorde con lo que esperábamos agradecerles a todos la participación que seguro que va a ser un gran festival que nosotros hemos preparado con mucha ilusión cada detalle y por lo demás, nada, a esperar que el año que viene y en futuros años nos volvamos a ver podamos estar aquí y que sigamos con ese apoyo incluso más por parte de la corporación que siempre será agradecido sí que también queremos entregar un detalle de un artista local al grupo que viene y queríamos hacer la entrega también por vuestra... a vosotros Paralelamente al Festival de Folclore en el Teatro Cervantes estuvieron realizando una serie de actuaciones musicales por parte de los alumnos de los cursos arte entre gigantes que se han llevado a cabo durante el festival y que ponen el broche final a una semana de música inolvidable Los alumnos han podido disfrutar de clases individuales de instrumento de clases de orquesta y también de algunas actividades complementarias como talleres y juegos que hemos organizado desde el departamento de ocio del festival y también han podido disfrutar de todos nuestros conciertos y bueno pues hoy aquí nos despedimos de estos cursos y posteriormente clausuraremos el festival con JP Vimenian de Black Belts en el Cerro de la Paz Como director de la Orquesta Ciudad de la Mancha y también de la parte más del Festival de Arte entre Gigantes sobre todo reiterar lo que siempre decimos los cursos que es lo que clausuramos hoy es lo que da sentido también al festival festival y cursos arte entre gigantes deben ir siempre de la mano y es lo que hace realmente especial a esta semana que celebramos en Campo de Criptana Yo simplemente en nombre de la Orquesta Ciudad de la Mancha agradecer en primer lugar al ayuntamiento porque por todas las sesiones de instalaciones que han sido muchas hemos tenido ocupado prácticamente todas las instalaciones públicas del pueblo y es envidiable como nos apoyan como creen en la formación y la verdad es que desde ese punto de vista estamos muy contentos y luego ha sido un éxito también por supuesto como no agradecer a todo al alumnado es que nos han acompañado un montón de partes de la península de Portugal, de Francia, Suiza incluso y la experiencia, el feedback que estamos recibiendo la verdad es que es tremendamente emocionante para la orquesta y nada, esperemos que siga esa ilusión esa llama encendida para una vez que clausuremos este 2024 estos cursos de arte entre gigantes 2024 empecemos ya a pensar en el año 2025 así que nada, simplemente dar las gracias y que estamos pues eso, con mucha emoción Nos van a ofrecer un magnífico concierto con todo el trabajo y la formación que han ido recibiendo a lo largo de estos días y será esta despedida colofón de esta magnífica semana de festival arte entre gigantes simplemente pues reiterar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones agradecer a la dirección, a la Asociación Orquesta Ciudad de la Mancha por todo este trabajo realizado, ha sido muchísima la gente que ha pasado en estos días por Campo de Gritana, como concejala de Turismo también nos sentimos bastante satisfechos con este tipo de propuestas que finalmente lo que hacen es esa promoción de nuestro pueblo y ese efecto imán para que personas interesadas en la música y en este caso en lo que es la disciplina de lo que es los instrumentos de plectro y guitarra tengan ese punto de encuentro aquí en Campo de Gritana y puedan aprovechar y disfrutar de lo que siempre decimos patrimonio, molinos, las gentes, el territorio de la Mancha, el vino de las bodegas entonces bueno pues simplemente reiterar una vez más ese agradecimiento tanto a la orquesta como a todos los colaboradores, formadores, a los artistas y bueno recordar que esto como bien decimos también es gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Campo de Gritana y como no del plan de sostenibilidad turística en destinos. FACMANOS FACMANOS Como se tenía previsto en el programa de ferias de este año, ayer día 22, durante toda la noche, las atracciones de la feria redujeron sus precios con motivo del Día del Niño. Pues bueno, hoy es el primer día y de momento a ver si se anima la gente y va viniendo un poquito. Todos hemos pasado por esa etapa en la que llego en la feria y los nervios van encrechendo. Eres niño y estás deseando que llegue la noche de feria para bajar y disfrutar. Eres el primero en ducharte, vestirte y esperar junto a la puerta. Y si tienes hermanos, ellos serán tus más fieles aliados. A medida que vas llegando a la feria, empiezas a escuchar la música, la gente y al señor o señora dándolo todo frente al micro, esperando con una sonrisa a que te montes en su atracción. Pues vámonos por aquí y con esto vamos diciendo que el viaje va finalizando. Ojalá que el pacho las dos patas juntas. ¡Al ataque! Un escalofrío te sube desde los pies a la cabeza. Ayer, las calles del ferial estaban repletas de niños, deseando subirse a todas las atracciones que pudieran y que por supuesto quisieran sus padres. ¿Ha venido con los nietos? Sí, ahí lo tengo, ahí lo tengo que vamos, que va a brincar. ¿Y cómo se lo pasa a él? Bien, lo que pasa es que me parece a mí que va a salir un poco cara, te ha ido a la feria. Bueno, pero hoy es el día del niño y es un poquito más barato. Eso mismo, hay que aprovecharse de ello. ¡Bien! ¿Te ha gustado la atracción? Sí, no me he dado más miedo. Las que más me han gustado, pues yo me he subido al gusano, a la jumping y están súper chulos. ¿Qué te gusta más? ¿Las colchonetas? Sí. ¿Y a ti? Sí. ¿Las colchonetas también? ¿Y a ti? Sí. Sin lugar a dudas, los niños lo pasaron en grande, aunque también los adultos no quisieron desaprovechar esta oportunidad. Ya que está la feria abierta, pues habrá que disfrutar del ambiente fiestero y pues eso, disfrutar de estos días de fiesta que tenemos aquí en el pueblo. Alrededor de las 11 de la noche, la feria tuvo que cesar su actividad debido a una tormenta que pilló de imprevisto a los presentes. Esperemos que el tiempo respete lo que resta de feria. El día 15 de agosto, un día después de la gala de los premios Burleta, se celebró la 47 edición de la Carrera Popular Manchega, una actividad deportiva que no solo sirvió para mantenerse en forma, sino también para recorrer los rincones más inéditos de nuestro pueblo. Campo de Criptana es deporte, entre otras muchas cosas, y así lo demuestran todos los clubes y eventos deportivos que se organizan en la localidad, muy bien acogidos por parte de la población y que la han convertido en región europea del deporte. Darles las gracias no solamente a los participantes de esta Carrera Popular, sino tanto al Ayuntamiento como al Club de Atletismo Cristana por la organización de esta 47 Carrera Popular Manchega, una competición completamente consolidada en el panorama deportivo del verano de toda Castilla-La Mancha. Así que agradecerles la invitación para estar hoy aquí representando al Gobierno regional, un Gobierno regional que, como saben, estamos imbuidos completamente en la celebración de ese año con Castilla-La Mancha, región europea del deporte. Así que encantada de estar aquí, felicitar a los ganadores, vamos a seguir viendo la competición y agradecerles de nuevo la organización, tanto al Club de Atletismo Cristana como al propio Ayuntamiento. Bien, hemos disfrutado hoy de nuevo de una Carrera Popular Manchega, 47 años ya, lo hemos disfrutado viviendo directamente la carrera, una carrera muy dura, es verdad, porque recorre zonas con mucha pendiente, los del Albaicín también de nuestro pueblo, una carrera bonita donde además se ve un gran ambiente, promovido desde luego desde el gran trabajo que realiza el Club Atletismo Cristana, que desde luego se empeña para que todos los años salga esta carrera tan bonita, tan bien vestida. Y hoy estamos en una carrera deportiva también de referencia a nivel provincial, después de 47 años, siendo la carrera más antigua de nuestra región. Así que bueno, agradecido sobre todo al Club y bueno, agradecido a Carmen Teresa también por el apoyo siempre mostrado desde la Junta en un año especial al Ser Región Europea del Deporte, donde Cristana también será protagonista precisamente por esa imagen de patrimonio de primer nivel icónico como son nuestros molinos, donde será el lugar protagonista para algunas de estas actividades que de nuevo nos proyectarán al exterior. Pues nada, un año más y ya son 47 organizando esta carrera Popular Manchega, que es de las más antiguas y no es la que más de Castilla-La Mancha y agradecer en principio al Ayuntamiento que con ellos podemos hacer todo que salga bien, con la logística, con todo. Desde aquí agradecer a voluntarios, Protección Civil, los voluntarios de la parroquia, Asociación del Cáncer, Quintos del 58, la Asociación de Mayores Jubiliados que hay y sobre todo a los voluntarios del Club Aletismo Cristana, a mi Junta Directiva, que si no fuera por ellos y los voluntarios esto no sería posible. También desde aquí agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los trofeos, mochilas y demás que ellos han aportado para que esta carrera pueda llegar arriba. La participación ha estado muy bien, como se ha podido ver, buena carrera, buen nivel de atletas de élite que han venido dos, los ganadores como Antonio Serrano de Dionisio y David de la Cruz, que han sido los ganadores, que están a un nivel que son semiprofesionales y han tenido el gusto de venir a Campo de Cristana a correr esta mítica carrera. Así que muchas gracias a todos. El día 17 de agosto en la piscina municipal se desarrolló una jornada de CrossFit organizada por la empresa local Ocio y Deporte. Pues bueno, dentro de las actividades encuadradas que tenemos de todo el año empezamos, bueno, vamos a finalizar con una actividad que está generando mucha repercusión y que es un walk de CrossFit y ahora hemos trasladado nuestro box de nuestro centro aquí a nuestra piscina municipal de Campo de Cristana. Vamos a intercalar ejercicios de alta intensidad, todo nuestro material va a estar en estos espacios y va a estar el elemento acuático. El año pasado ya fue la primera edición, que tuvimos más de 25 usuarios y este año, pues bueno, hemos superado con creces esos 25, tenemos 35. Hablo yo muchas veces con José Andrés, lo que es la cohesión entre las entidades privadas, en este caso Ocio Deporte, con las entidades públicas, como el caso, el área de deporte de Campo de Cristana, pues como no puede ser de otra manera, ese trabajo en conjunto pues tiene su éxito y tiene su cabida como hoy tenemos esta actividad. Bueno, pues como concejal del área de deportes, la verdad es que encantados de poder recibir por segundo año consecutivo y esperemos que por muchos más esta actividad. Una actividad que, como bien ha dicho Javier, nos engloba el ámbito estrictamente público con el privado. Dota de más servicios y de más actividad a todos los vecinos de Campo de Cristana que finalmente es a lo que se dirige el área de deportes, que todos los vecinos y vecinas de Campo de Cristana puedan disfrutar del deporte, de la actividad deportiva, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado también. En este caso, dar las gracias a Ocio y Deporte, gracias a este tipo de actividades, como digo, Campo de Cristana tiene un mayor espectro deportivo y un espectro que a todos los vecinos y vecinas les complementa su actividad diaria. Es una actividad abierta a todos los vecinos y vecinas de Campo de Cristana, una actividad diferente a las que no estamos acostumbrados. Tendremos también la posibilidad ya en las próximas semanas de poder disfrutar de otra de las actividades que ya pusieron también en marcha en este pasado reciente, que es la Feria del Deporte Deportí, que poco a poco también va cogiendo ese empaque que todos, yo creo que en Campo de Cristana necesitamos y queremos, todos los que nos dedicamos al deporte. Pues os esperamos nuevamente los días 13, 14 y 15 de septiembre, en nuestra segunda edición de la Feria del Deporte. Nos hemos centrado más en las personas de capacidades diferentes, personas con necesidades especiales y además no vamos a dejar indiferente a ningún colectivo, empezando con actividades desde más pequeños, de tres años, hasta actividades de colectivos de tercera edad, 89, 90 años. Además, realizaremos distintos talleres de distinta índole y también para todos los públicos. Además, este año contamos con la colaboración de numerosos clubes deportivos, de numerosas empresas deportivas, en especial clubes como nuestra escuela de fútbol y nuestra escuela de baloncesto, en el que van a aportar su granito de arena y, por supuesto, lo más importante que es acercar el deporte a toda persona de Campo de Cristana y a toda persona que se acerque a nuestras instalaciones. Y os invitamos a todos nuestros vecinos de Campo de Cristana a que adquiráis los buenos hábitos del deporte y os empapéis de ellos. Os esperamos. El día 18 por la mañana, en la piscina municipal de la localidad, se celebró una nueva edición del acuatlón popular Tierra de Gigantes, una oferta deportiva más que se engloba dentro del programa verano deportivo y accesible a todo el mundo. Un acuatlón que va a congregar aproximadamente a 60 deportistas, tanto en modalidades individuales como en parejas. Trata de ir introduciendo al deporte, al deporte del multideporte, a todos aquellos que les guste, que les apetezca o que quieran probar. Tendremos dos salidas, salida absoluta para los cadetes absolutos y veteranos. Ellos harán dos vueltas al circuito de carrera a pie, tres vueltas en piscina y terminarán con dos vueltas de carrera a pie. Y poco después, a las diez y media, tendremos la salida de los infantiles, alevines y benjamines, que harán una vuelta de carrera a pie, dos vueltas en la piscina de natación y terminarán con una vuelta de carrera a pie. Como digo, es una prueba totalmente popular, accesible a todos, muy cortita en distancia y lo único que se trata es que todos lo pasemos bien y nos divirtamos. Agradecer a todos los voluntarios y colaboradores que habitualmente en Campo de Cristana están del lado del deporte y apoyan siempre todas las actividades que proponemos. Es muy importante para Campo de Cristana que el deporte, que es otro más de ese espectro social que mueve todos los fines de semana la localidad, esté activo, esté vivo y pruebas como estas lo demuestran. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Enhorabuena a todos los participantes antes de las salidas. Luego ya tendremos la oportunidad de a los ganadores también poder felicitarlos y bueno, pues animo a todos los vecinos y vecinas de Campo de Cristana a que sigan la agenda deportiva en Cristana es Deporte. Ahí se van colocando todo lo que habitualmente tenemos en la localidad todos los fines de semana, que es mucho y bueno. El domingo 18 en el pabellón municipal se disputó un torneo benéfico entre las cuatro peñas locales y cuya recaudación va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Fue un cuadrangular muy disputado en el que por encima de la rivalidad existente el objetivo era el disfrute, la confraternización y sobre todo la solidaridad. Surgió la idea para hacer este acto tan bonito entre las peñas de aquí y del pueblo se lo comenté a Josan, le pareció bien y aquí estamos pasando la mañana, una mañana divertida hemos jugado ya a las semifinales y ahora a la final y lo más importante que no hay ningún lesionado y que al fin y al cabo pues se trata de pasarlo bien y sobre todo de hacer una acción benéfica a la Asociación del Cáncer para poder ayudarle con lo que podamos. En el primer momento jugamos la peña del Real Madrid y la peña del Atlético de Madrid lo hicimos por sorteo, el partido ha estado disputado, hemos ganado 4-2 y hemos pasado a la final y la final pues la disputaremos los colores rojo y blancos el Atlético de Madrid y el Bilbao. Algunos se tendrán que poner un peto para jugar, para diferenciarnos. Hoy hemos roto la racha, creo que lo más importante es que hoy se trataba de hacer un encuentro de peña de la localidad, un encuentro de hermanamiento, de confraternización y creo que lo estamos logrando, hay muy buen ambiente, muy buen rollo y salvo cosas pequeñas como ha dicho Felipe no ha habido de momento ninguna incidencia y ojalá no lo haya tampoco en la final y luego también una cosa muy importante es que darle este carácter benéfico y solidario a favor de la Asociación de Lucha contra el Cáncer que creo que es lo más importante de esta jornada. Pues hombre, la peña ahora mismo está muy animada después de ganar la final de la Copa del Rey y hay juventud y queremos tener un proyecto que llevamos ya la ligera de 30 años siendo presidente y quisiera que me relevaran la juventud. Los hemos juntado, estábamos muchos pero al final han fallado algunos pero vamos, hemos tenido que hacer algún fichaje de última hora pero vamos, hemos disputado bien el partido, se los ha mencionado Juanvi con un ejince. El primer triángulo de Peña ha sido para nosotros todo un éxito primero para quien es la Asociación contra el Cáncer lo segundo nos da a conocer al pueblo ya que nosotros llevamos año y poco ya somos 63 socios y socias bajaremos al Villamarín allí a defender nuestros colores. Va a pasar a pasar la primera la verdad que no estuvo mal porque si es cierto que la clasificación acabamos décimos de 14 o así pero los partidos, competimos todos los partidos a pesar de ser un club nuevo y todo eso sé que una valoración positiva porque el primer año pues no se puede hacer todo perfecto pues bueno, con ilusión y ganas la verdad es que los chicos también en cuanto conté con ellos todos se animaron, les gustó el proyecto el equipo es algo más potente, creo pero bueno, no se pueden adelantar al acontecimiento saber qué va pasando y cómo se desenvuelve el año pero sí que se está entrenando bien los chicos están trabajando bien y todos tienen ganas e ilusión de estar en el proyecto. Empezamos la semana pasada, el lunes y ahora esta semana de feria paramos hasta el miércoles que viene y ya pues de continuo hasta más o menos octubre que se iniciará la Liga, suponemos porque aún no ha salido el calendario de manera oficial. Normalmente el lunes es más físico acompañado de algunos nuevos detalles del juego y eso y el miércoles pues perfeccionarlos aún más los detalles, o sea, incidir en el detalle y poco a poco primero estamos trabajando más un poquito la defensa y luego ya seguiremos con el ataque. Las primeras sesiones son más entrenamiento físico para coger forma de este año y tal también tenemos una ventaja que como ha vio la liga local y eso y la mayoría han jugado la liga local pues la forma física no es mala de todo pero sí que tenemos que trabajarla varios aspectos y eso a trabajar y pues prácticamente que aprendan los que no hayan jugado juntos a jugar juntos, a conocerse un poco eso, lo que se trata de una pretemporada entre medias metes partidillos por ahí contra equipos amistosos la semana pasada vino Espor Villamayor que es un equipo bastante serio y eso y que ya llevaban un mes entrenando porque su liga empieza antes y el día 6 vamos a Alcázar a su trofeo de ferias en el día Miguel el día 7 vamos a Tomilloso también a su presentación del club luego vamos a Quintanar el 14 el 21 viene Almoradiel la Puebla que ha hecho un equipo nuevo y eso y el 27 viene Quintanar si no empieza la liga esa semana viene Quintanar también aquí pues sí que contamos con varios jugadores nuevos tres de ellos arenales dos chicos de Alcázar que siguen con nosotros y también hay gente del pueblo que no estaba el año pasado que está estando con nosotros aparte también tenemos bastantes renovaciones y gente que sigue con nosotros en general un equipo bastante joven con Óscar que es el más veterano que es el capitán y casi todos los demás pues una edad bastante joven para jugar al fútbol y con proyección el objetivo es estar más arriba bastante que el año pasado pero a ver cómo va saliendo la verdad es que los patrocinadores la verdad es que el año pasado acabaron contentos con nosotros y creo que todos estamos todavía hablando y eso todos van a renovar con nosotros incluso algunos se han animado a colaborar con más cosas y nosotros agradecidos también de Carlos Gavira que sigue confiando en nosotros y siendo el patrocinador principal del equipo y a los que estamos agradecidos porque sin ellos esto pues no sería viable jugaremos aquí los sábados por la tarde y eso y queremos tener un juego atractivo y vistoso y intentar conseguir los objetivos y obviamente pues si la grada está medio llena o llena pues siempre ayuda y nada nuestro objetivo es ese hacer disfrutar a la gente con el juego y seguramente a finales de esta semana a principios de la que viene saldrán los abonos que tienen un precio de 23 euros que yo creo que es bastante que se equilibre para todo el año y lo sacaremos en breve ya te digo pondremos a lo mejor varios puntos de venta para que se compren ahí y también por redes sociales o a cualquier miembro que conozcan pues se le puede pedir bueno pues la verdad es que fue todo muy rápido porque dejé de trabajar con Mota y al poco tiempo me contactaron y la verdad es que desde el primer momento me hizo ilusión sí que es verdad que la trayectoria del equipo que me fui al cristalense me venía de una mala temporada pero veía que es un equipo con muchas posibilidades creo que es un club con muchas posibilidades y que nos va a permitir crecer y la verdad es que estoy convencido que podemos conseguir el objetivo la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me llamaron el objetivo del ascenso el objetivo del ascenso lo tenemos claro todos desde el principio vamos a trabajar y a luchar para ello y luego a ver qué pasa pero la verdad es que estamos convencidos de que lo podemos conseguir es todo nuevo para ellos para mí para el club y la verdad es que necesitamos interiorizar todo muy rápido pero las sensaciones están siendo buenas ha venido un grupo de jugadores de fuera nuevos incluso alguno de la casa que también ha venido nuevo y las expectativas son completamente diferentes hay alguno que viene de fuera viene de competir en Galicia incluso alguno de la comunidad madrileña pero el resto sí que se conocían porque han coincidido en otros clubes y sobre todo se han enfrentado el cuerpo técnico que está conmigo está León que es quiromasajista está ayudando también con la preparación física del equipo está Fran Murillo que es el preparador de los porteros y Juan que es una persona del club que es muy trabajadora y este año va a hacer las labores de delegado y la verdad es que creo que el cuerpo técnico es una de las claves para que el equipo funcione bien ahora mismo venimos haciendo sesiones de tres días por semana las primeras semanas fueron cuatro y bueno pues la verdad es que el equipo está respondiendo muy bien está respondiendo muy bien porque empezamos trabajando con 28 jugadores ahora estamos trabajando con 21 al final vamos a quedar el proceso 20-21 y la verdad es que el equipo está respondiendo veo a un equipo comprometido que para mí era muy importante lo que es la temporada regular empieza el día 15 jugamos el primer partido en casa contra el Cervantino ahí es cuando empieza realmente lo serio y en pretemporada pues este fin de semana tenemos el trofeo de fiestas contra Paul Almoradiel que va a ser ya una toma de contacto importante ante nuestro público que esperemos que nos apoye porque lo vamos a necesitar un montón a lo largo de la temporada que este proyecto necesita ilusión y sobre todo necesita el apoyo de la gente sin el apoyo de la gente nosotros no vamos a poder conseguir el objetivo y yo creo que ellos necesitan ilusión que eso ya depende de nosotros el poder transmitir ya depende de nosotros pero sí que necesitamos el apoyo incondicional de la gente que venga que ayude que anime porque eso al final también da punto al cabo de la temporada bueno yo creo que va a ser una temporada bonita porque de hecho hay viejos conocidos de los cuales hemos estado jugando contra ellos categorías superiores y demás y yo creo que con respecto a las demás bueno siempre en el fútbol puedes tener buenas o no tan buenas pero yo creo que este año vamos a hacer una gran temporada son jugadores que nos conocemos de hace mucho tiempo y bueno pues el hecho de que cada uno sabemos nuestras virtudes pues se hace más fácil a la hora de de jugar y también de poner en práctica lo que quiere nuestro entrenador intentar ascender porque no se puede decir ascender directamente hay que sudar y hay que luchar que eso es lo que tenemos que hacer y ahora estamos haciendo y yo creo que vamos a hacerlo lo mejor posible para dar también a la afición un equipo en preferente que es donde creo y deberíamos de estar animo a todos a venir este domingo por ejemplo que es el trofeo Villa de los Molinos vamos a dar la cara como en todos los partidos y sobre todo pues con dignidad y esfuerzo y sacrificio hoy día 23 de agosto ahora por la mañana se han realizado diversas actividades deportivas con motivo del día del deporte son unas actividades que se recogen dentro del programa de Feria y Fiestas 2024 totalmente gratuitas dirigidas a todo tipo de público y desarrolladas al aire libre estas actividades impartidas por los centros deportivos locales han consistido en una sesión de actividad física para mayores y una sesión de pilates en los diferentes parques de la localidad